Ante la necesidad de descubrir, estimular y educar el talento natural de los jóvenes, niños y adolescentes que poseen vocación y habilidades artísticas para desempeñarse profesionalmente en diversos medios audiovisuales, surge el SED, Sistema Educativo del Talento. En 1995 se fundó la Escuela con el fin de formar conductores y comentaristas jóvenes con carisma, personalidad atractiva y sólida preparación, que llegasen a desempeñarse con profesionalismo en programas televisivos de cualquier género. El SED tiene diferentes ofertas educativas para todas las edades. Preparatoria Técnica en Medios Audiovisuales de Comunicación Este programa académico permite a los jóvenes que lo deseen cursar, validar las materias básicas de cualquier bachillerato y simultáneamente las especialidades antes mencionadas. Al terminar sus estudios y obtener su certificado de Preparatoria Técnica en Medios Audiovisuales, el egresado podrá continuar sus estudios profesionales en cualquier universidad, o bien incorporarse al campo laboral. Carreras Técnicas en Conducción y Producción de Medios Audiovisuales En mayo de 1997, se obtuvo la autorización de la Secretaría de Educación para ofrecer dos carreras técnicas, orientadas a la producción y conducción de medios audiovisuales, donde los alumnos podrán desarrollar sus habilidades y obtener conocimientos para laborar en el área profesional en el futuro. Nuestro objetivo general es proveer a las personas interesadas en el área de producción una visión integral y una metodología práctica que les permita desempeñarse exitosamente como asistentes o realizadores en cualquiera de los medios audiovisuales de comunicación, radio, televisión, cine, coordinación de eventos, entre otros. Dentro de las diversas ofertas educativas con las que cuenta el SET, se encuentra el SEA, Sistema de Educación Artística, que tiene como propósito formar actores, intérpretes, cantantes, bailarines y modelos jóvenes con personalidad atractiva que puedan llegar a desempeñarse profesionalmente en cualquiera de las artes escénicas, con enfoque hacia el teatro, la danza, el canto y los diversos medios de comunicación. Con un plan de estudios de un año, es como se completa el Diplomado del SEA. En el SET, contamos también con el Diplomado en Actuación para Niños y Adolescentes, con duración de un año. El objetivo principal es fomentar en los participantes la importancia del trabajo en equipo, perder el miedo escénico y desarrollar el talento artístico natural de los niños y adolescentes. En el año 2003, se concretó un convenio con la televisora local, Grupo Multimedios Televisión, donde los alumnos de preparatoria y carreras técnicas deben cumplir sus horas de servicio social, con el fin de que adquieran experiencia profesional, participando en programas de radio y televisión de diversos géneros, en aspectos de producción, edición, manejo de cámaras, conducción, y en el aspecto artístico, en la presentación de grupos coreográficos, actores y grupos de canto. El SET es la única escuela con un enfoque práctico directamente en el grupo Multimedios. Cada año, se lleva a cabo el espectáculo musical del SET, en el Teatro Convex, donde los alumnos tienen la oportunidad de demostrar los conocimientos y habilidades adquiridas durante todo el año, con el fin de que obtengan experiencia en teatro, conducción y baile. Como en toda institución educativa, el SET cumple fielmente con los valores primordiales de nuestra sociedad, y seguiremos nuestro sueño de ser parte activa en la formación de estudiantes, capaces de desenvolverse profesionalmente en los medios de comunicación y en cualquier área laboral. Muchísimas felicidades al SET. Orgullosamente soy de la primera generación y gran parte de lo que soy ahora se lo debo a esa gran escuela. El SET, Sistema Educativo del Talento, siempre hacia adelante.